Ronaldo regresa a las multitudes como un grande, esta vez en pleno carnaval de San Paulo. El exfutbolista fue homenajeado la madrugada del domingo. Cerró el desfile de Gavíos de Afiel, una escuela formada por esa hinchada del Club Corinthians donde colgó los botines hace tres años por antiguas lesiones. A su paso por el sambódromo confirmó que sigue siendo un ídolo. Para mi familia es muy importante este homenaje, dedicado especialmente a mi padre. No puedo describir lo que significa para nosotros. El desfile mostró la vida del goleador desde que era un niño hasta convertirse en una estrella del fútbol. Representamos a los cuervos cuando tuvo una lesión grave, esa etapa mala de su vida. Después volvió con todo. A Ronaldo le queda mucho trabajo por delante. Quedan solo tres meses para el comienzo de la Copa del Mundo, en la que es parte del comité organizador local.